Sonido en el escaño del senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Gracias, Presidente. Bueno, David, no quiero ser repetitivo, pero creo que hay una gran coincidencia entre lo que han expresado todas nuestras compañeras y compañeros. Tu grupo parlamentario y este Senado te encomendó, me parece, una de las labores no solamente que se veía más complejas, sino más importantes para nuestro país, que fue encaminar los esfuerzos no solamente de la Comisión de Energía, sino del modelo energético que aprobamos. Entonces, para mí fue realmente un honor haber compartido contigo y haber elaborado juntos, junto con todo un gran grupo de otros legisladores todo este proyecto. Reconozco tu gran liderazgo, reconozco tu gran capacidad. Y yo te diría que hoy en Infonavit se está requiriendo una persona con tu talento y con tu gran capacidad para solucionar los problemas y llegar a acuerdos. Estoy seguro y convencido que vas a aportar muchísimo allá. Y de corazón te digo, ha sido un honor compartir contigo estos más de tres años, pero todavía es un honor mayor el considerarme a tu amigo. Felicidades.